Seguimos con las propuestas de los candidatos y esta vez es el turno de Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio. Ven acá, estamos en Córdoba y habemos ministro de Economía, Carlos Melconian. ¿Quién es él? El expresidente del Banco de la Nación Argentina durante el gobierno de Macri. Ambos están de acuerdo con el bimonetarismo. ¿Esto qué quiere decir? La convivencia del peso argentino y del dólar en una misma economía. Otra cosa, impulsará un programa en todo el país para que los jóvenes puedan acceder al empleo formal. Para los trabajadores de la salud, reorganizará las remuneraciones mínimas. Enviará a las fuerzas federales a zonas críticas y en situaciones en donde el marco legal se ve afectado. Lo primero es cuidar a los ciudadanos, que es un servicio. La seguridad es un servicio que pagan todos los ciudadanos para que los cuiden. Entonces, esto es lo principal. Profundizará la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué es eso al Estado y que éste sea por concurso? Se duplicó el Estado. Terminó siendo un refugio de casi, casi como reemplazando un plan social. Y quiere relanzar el diálogo con otros países. Y continentes como Asia y África. ¿Y vos, estás de acuerdo con las medidas de Patricia Bullrich?